Música Hoy vamos a compartirles como aquí en la casa nosotros elaboramos nuestro papel picado o banderitas como aquí les llamamos Tenemos aquí un metro cuadrado de nylon que ya está doblado a la mitad Lo volvemos a doblar De esta forma Y hacemos otro doblez Hasta que quede la forma y el tamaño que ustedes deseen hacer Música Para que se facilite lo vamos a cortar a la mitad Música Y de esta forma se divide en dos partes para comenzar a formar la flor Esta flor es la que vamos a realizar Ya que quedó del tamaño que ustedes desean realizar su banderita la vamos a doblar en cuatro partes Música Tomamos una esquina y la doblamos Música Música Y recortamos ahí en este caso va a ser de esta forma Solamente un poquito para formar nuestra florecita Música Del otro lado van a hacer lo mismo pero un poco más pequeño Música Y cortamos la punta haciendo un círculo para que se forme el círculo que va a ser el centro de nuestra flor Y así es como queda la bonita florecita Esta es la forma en la que aquí en la casa nosotros realizamos nuestro papel picado o banderitas como aquí les llamamos En los costados de la florecita pues ahí le vamos a ir colocando unos adornitos Unas figuritas las que ustedes quieran, círculos, este triángulo, lo que ustedes le quieran ir agregando ahí Se ayudan con unas pinzitas para que no se mueva tanto Ya ven que el nailu pues se mueve Y así es como aquí en casa elaboramos nuestro papel picado o banderitas amigos Aquí tenemos ya una por allá pues mi sobrina está haciendo otras Aquí Ful también está trabajando Estamos haciendo las banderitas para colocarlas y que nuestro patio luzca bien bonito Ahí está Ahí está Si ustedes no tienen nailu pueden hacerlo con papel Van a doblar el costado Lo van a doblar para que quede bien parejito todo Y no quede muy a la orilla Si para que quede de esta forma Porque de este lado aquí es donde va a ir la grapa Y ya está Y ya está Y ya está Y así es como quedaron estas bonitas florecitas Miren Así es como mi hermana elabora estas bonitas banderitas Para adornar en esta festividad de día de muertos Aquí solamente se la va a ir cortando esta parte esta parte para colocarlas en la rafia y se vayan colocando en el patio de la casa Esperamos que este video les haya gustado amigos Lo estamos haciendo porque mucha gente nos pidió que pues mostráramos como elaboramos aquí nuestro papel picado Y pues aquí les mostramos este pequeño video Esperamos que les sirva Lo pongan en práctica Recuerden que no somos expertas Expertos Pero pues tratamos de elaborar nuestras cosas para tener nuestro patio muy bonito Y adornado en esta festividad de día de muertos Mejor conocido como Chantolo aquí en la Huasteca Saludos a todos No olviden dejar su like y compartir No olviden dejar su like y compartir No olviden dejar su like y compartir No olviden dejar su like y compartir